nuevamente estamos aquí sean muy bienvenidos a nuestro canal en este vídeo quiero mostrarles cómo decorar una piñata de oso panda y vamos a decorarla con papel china vamos a colocarle el color negro que serían las patas del oso y en la parte de la cabeza le vamos a dar el color blanco este tipo de piñata si la tenemos que empezar a decorar a los extremos y luego le tenemos que empezar a decorar el lado de enfrente he empezado a decorarle con el color blanco que sería la pancita del oso de igual manera le vamos a dar el color blanco a toda la cara y en el hocico dejando siempre la parte de las patas para colocarle el color negro esta es toda la parte de enfrente y luego le voy a decorar las manos con los pelitos hacia arriba para que se note que son las manos luego le vamos a decorar la parte de atrás vamos a empezar con el color blanco que sería para hacerle la figura del cuerpo y en la parte de las patas de al lado de atrás lo vamos a ir dejando disponible este es un oso panda para ponerle el color blanco este es un diseño muy fácil de hacerlo y de decorarlo si desean ver el proceso completo desde el dibujo donde hice el molde abajo de este vídeo encontrarán el link del proceso completo este es un oso panda para un niño si deseas hacer un oso panda para una niña pues puedes colocarles otros adornos muy sencillos para que se note que sea para una niña no sé si les ha pasado a ustedes en alguna ocasión en que el cliente les manda una foto y cuando nosotros hacemos la piñata pues nos ha quedado un poco diferente a la de la foto que hasta apenas nos da a veces entregarle la piñata al cliente verdad pero eso nos pasa a todos los piñateros me imagino que los que se dedican a este trabajo pues me entienden y 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 vamos a hacerle los parches de los ojos de la piñata y vamos a comenzar a dibujarle también los ojos yo todos los adornos pues los hago a mano no uso ningún ninguna impresión ni tampoco uso stickers todo el tiempo pues trato de hacerlos a mano aunque a veces no me quedan tan igual que digamos pero pues no está nada mal que intentemos hacerlo a mano miren acá estamos esa chibolita pequeña que le pongo a los ojos se le llama brillo que es para darle un toque más bonito a los ojos de las piñatas quiero comentarles que este tipo de brillo hay que saber ubicarlo porque puede hacer que si se lo ubicamos mal tiene una mirada para un lado con un ojo y con el otro ojo está viendo para otros pues se nos ve muy raro verdad entonces hay que saber ubicarle el brillo en los ojos este tipo de diseño pues este tipo de diseño pues no le voy a poner mucha decoración porque pues el cliente así me lo pidió y es un diseño para niños como les comentaba verdad le podemos agregar una varita de bambú en las manos o para darle un toque más especial y si pues lo deseas hacer para una niña le puedes agregar una flor o le puedes agregar una chonga te invito a que te suscribas comentes y compartas este vídeo espero te haya ayudado nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo video ¡Gracias!